Las charlas que damos nosotros son importantes porque están orientando al alumno en cuanto a buscar una estrategia para poder avanzar en la carrera. El chico se encuentra en un desafío importante. Viene de una escuela secundaria donde el estudio es guiado. Y acá él tiene que hacer su propia estrategia. Por eso también damos mucha importancia al tema tutorías porque a veces el alumno está desorientado y esas tutorías y talleres que se hacen en las materias sirven para que ese alumno que tiene o dudas o problemas con una materia pueda salir adelante. En el día de hoy estamos llevando a cabo una charla de inducción y de motivación donde estamos recibiendo a todos los ingresantes de las carreras de ingeniería del departamento y de arquitectura. El motivo de la charla es que durante algunos años venimos repitiéndola porque creemos que es muy importante recibir a los ingresantes, mostrarles la universidad, mostrarles el departamento, que los coordinadores puedan conversar con ellos, contarles de la carrera, sobre todo también que ellos conozcan una gran herramienta que tiene el departamento que es el sistema de tutorías para que ellos puedan asistir y ser asistidos por los tutores en todos los inconvenientes que tengan académicos, personales, trayecto de carrera, etc. y demás. Nosotros tenemos un porcentaje de recupero casi del 30% dentro de las investigaciones que nosotros hacemos, creemos que distintas formas de acción que tenemos nosotros para llegar al alumno y tener con ellos un encuentro personal, cara a cara, que el alumno se sienta reconocido, atendido, también querido, y que sabe que hay alguien que se preocupa por él y creo que esto da un gran soporte a la persona del alumno para que no desatienda el estudio, para que se motive y aprenda a automotivarse.